En este vídeo vamos a ver el funcionamiento básico de un osciloscopio digital de la marca Tektronix. En primer lugar vamos a ver las partes de las que se compone el osciloscopio. Encenderemos el equipo y lo primero que resalta es la pantalla de visualización. En la pantalla de visualización encontramos una rejilla donde cada cuadro nos va a permitir hacer medidas tanto de tensión como de tiempo. A la derecha de la pantalla encontraremos los botones de función activa. En la parte inferior derecha encontraremos un botón para anular las funciones de las teclas de función activa. Este es un osciloscopio de dos canales de entrada, canal 1 o amarillo, canal 2 o azul. En cada uno de los canales podemos encontrar tres potenciómetros. Uno arriba que va a permitir modificar la posición de la señal dentro de la pantalla, un segundo botón que es el menú de cada uno de los canales y un tercer potenciómetro para modificar la escala de tensión del canal correspondiente. El siguiente bloque permite modificar la representación horizontal de la señal. En la parte superior encontramos un potenciómetro para modificar la posición a izquierda o a derecha y en el potenciómetro escala podemos modificar la base de tiempos de la señal representada. El siguiente bloque es el bloque de control de la señal de disparo del osciloscopio. En la parte superior encontramos un potenciómetro pulsador multipropósito que permite modificar los valores de la función activa. En este bloque encontramos tres botones. De arriba a abajo tenemos Run Stop que permite que el osciloscopio lea o no la información que está a la entrada, un segundo botón para tomar una imagen fija de lo que ocurre en un instante determinado y un tercer botón Autoset que permitirá reinicializar el osciloscopio sin necesidad de darle al interruptor. Estos dos botones nos van a permitir tomar medidas bien utilizando los cursores, bien utilizando medidas automáticas. Por último, si disponemos de un USB conectado a la entrada correspondiente, podremos salvar o recuperar estados de configuración o fotografiar la pantalla en el estado actual. Para ver el funcionamiento del osciloscopio vamos a introducir dos señales sinusoidales. Primero veremos la del canal 1 y comprobaremos que la configuración del canal de entrada está multiplicado por 1. En caso contrario, seleccionaremos esta configuración y con el botón multipropósito lo llevaremos hasta por 1. En segundo lugar, comprobaremos que la sonda está en modo tensión y no en modo corriente. Si estuviera en modo corriente lo modificaríamos. Finalmente, jugando con el potenciómetro de escala de tensión y escala de tiempo, intentaremos ver la señal lo más amplia posible en la pantalla. A continuación, seguiremos un proceso similar, pero en este caso con la señal procedente del canal 2. Es importante que las dos sondas estén en por 1, ya que en caso contrario podríamos estar cometiendo errores de escala. Una vez configurada la visualización de ambas señales de forma independiente, pulsando los dos botones 1 y 2 podremos ver las dos señales simultáneamente. Podremos modificar la base de tensión de ambas señales o la base de tiempos para ver el máximo de señal en la pantalla. Jugando con los botones de posición y la escala de tensión, podremos situar o bien las señales conjuntamente o bien una señal arriba y otra abajo, tal como se muestra en el ejemplo. En el ejemplo anterior, habíamos intentado visualizar dos señales sinusoidales cuyas frecuencias eran múltiplo. Y así las dos señales se podían ver simultáneamente. En este caso, tal como vemos en pantalla, la frecuencia de ambas señales sinusoidales no es múltiplo. Y el problema que surge es que una de ellas permanecerá estable mientras la otra se mueve. Para poder ver estable una u otra señal, tendremos que jugar con la señal de disparo. Si queremos ver estable la señal del canal 1, seleccionaremos como canal de disparo el canal 1. Si quisiéramos ver estable la señal del canal 2, seleccionaríamos como canal de disparo la señal del canal 2. Para realizar medidas de tensión y tiempo con las señales, tenemos tres opciones. Utilizando la rejilla y la base de tensión y tiempos, utilizando los cursores o mediante medidas automáticas. Para hacer medidas utilizando los cursores, en primer lugar seleccionaremos el canal sobre el que queremos hacer las medidas. Posteriormente seleccionaremos el botón cursor. Seleccionaremos medida de amplitud o de tiempo. Y jugando con el potenciómetro multipropósito, iremos moviendo bien las líneas verticales, bien las líneas horizontales. Posteriormente seleccionaremos los cursores. Para realizar medidas de forma automática, en primer lugar pulsaremos el botón medidas, luego seleccionaremos el canal y utilizando el potenciómetro pulsador multipropósito, seleccionaremos aquellas medidas que queremos obtener. Para borrar las medidas de la pantalla, pulsaremos el botón indicado y seleccionaremos sí. Para realizar medidas de retardo entre dos señales, utilizaremos los cursores. Teniendo en cuenta que la escala de tiempo de ambas señales es la misma, situaremos las ambas señales en el centro de la pantalla y utilizando los cursores de tiempo de cualquiera de las dos señales, podremos calcular el retardo entre una y otra señal. También es posible obtener las medidas de desfase y retardo de forma automática. Para ello, seleccionaremos en primer lugar medidas automáticas. Luego seleccionaremos el canal de referencia, buscaremos la ventana Fase y seleccionaremos el desfase entre los dos canales. Del mismo modo, para obtener el retardo, buscaremos la ventana Retardo y seleccionaremos Retardo entre los dos canales. Si ahora probamos a cambiar el canal de referencia, observaremos que tanto el retardo como el desfase obtenido será justamente el inverso al obtenido en el caso anterior. Este osciloscopio cuenta con la posibilidad de almacenar tanto la configuración como una imagen de la pantalla actual. Para ello, pulsaremos el botón Salvar. Seleccionaremos aquello que queremos almacenar y esto irá a parar al USB. Del mismo modo, podemos actuar para recuperar estados de configuración almacenados anteriormente en el USB. ¡Gracias por ver el video!